La desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota, ocurrida hace nueve años, se ha convertido en un caso olvidado por las autoridades y organismos de defensa consideran sus padres José Alfredo Jiménez Hernández y Esperanza Mota Martínez. Hoy se cumple nueve años de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, especializado en temas de seguridad y narcotráfico y sus padres, hermana y familiares desean conocer lo que sucedió. En la sala de su casa, los padres de Alfredo recuerdan al hijo que al desaparecer era un joven de 25 años. inquieto, trabajador y cercano a su familia y dedicado a su labor periodística. Amigos y familiares del reportero desaparecido hace nueve años en Hermosillo celebraron una misa en su honor en la Iglesia Cristo Rey y realizaron una ofrenda floral en la placa colocada en la Plaza del Tinaco en Empalme. En la capital sonorense también recordarán Alfredo con una misa en la Catedral Metropolitana que se celebrará a las 19 horas de hoy. Desde el 2 de abril de 2005, se desconoce el paradero de Alfredo Jiménez Mota, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico de esta casa editorial. Con información de Jessica Ojeda e imágenes de Teodoro Borbón. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.